Subtitulado por Jnkoil Tú tenéis Resurgir del Fénix, Xavi, ¿lo tienes puesto? No, tengo el de... ¿Puedes ir a tirar? Te cubro Ven, 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 tira, tira No, 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 tío, que tengo el de aquí en la lista, pesao Ahora no se puede... Eh, no llores No llores, tú Por dos, por dos Pero igual Tú venga, eh... Al menos tenemos que llegar a la 30, eh Sí, tío Y que al Mark no se le caiga la conexión ¡Calla! No lo digas, tonto Es que si no pasa luego Creo que me cambié a la HVK Porque ya tiene mucha Muni Oh, mira, hablando de... Oh, Muni Espera, espera Bueno Podría haber tirado monos, pero bueno Podría haber llorado Joder con llorar, eh Ya, tío No pasa, no lloras nunca No tienes sentimientos A mí también me podéis dejar que tenéis unos cuantos puntos vosotros, eh ¿Puedes chillar? Venga, dejemos al pobre Xavi que solo tiene 3.000 puntos Te doy puntos, Xavi Te doy puntos, Xavi Pues la verdad es que no me diría mal Pero tienes ventajas Sí, claro Es que coño te pija No, bueno, me ha matado una sola vez, pero... o no Sí, me ha matado una vez, y ha sido en el principio Adiós Adiós Vale, quiero... Tira ahora de Govergum Tira de Govergum, Xavi A ver si te toca el resurgir Que no, pesado, que hasta, que no se me da el tanto Pero, ¿cómo tira? Pero, ¿por qué no quieres el resurgir? A ver, vale, ahora tiro, cojones Tío, así si nos matan tenemos todo, ya está Tú, sal de aquí, que no puedo cogerlo Bueno, porque yo tampoco puedo tirar, porque vienen zombies Bueno, la siguiente tira, a ver Ah, pues si a mí me pongo la torreta, me pongo la torreta, si es gratuito Pues lo tendrías que haber ahorrado No, porque si te tocan la maquinita ya lo pierdes, si no lo coges Buah, la nadie tiene Sandelgan, es verdad Sí, es que lo quiero Sí, es que lo quiero Luego vamos a tirar, si quieres Sí, yo quiero tirar Oh, ¿cómo que pesado? ¿Pero qué te pasa, tío? Ay, mía, más borde y no naces, cabrón Venga, va, 800 puntos, bueno, pues nada Ah, miedo a los focos, vaya mierda No, está bien para reanimar Dura dos minutos, tío Da igual A simple vista otra vez, no, ya lo tengo, tío O sea, ¿cómo me puede volver a tocar el de a simple vista? Cuidado por la derecha Oh, rebajas Ahora vamos por la derecha Yo tiro a la derecha Espera, tío, pero joder, que tiro monos, macho Que panados están Tankis, tiro a simple vista y ya está A ver, tío, bueno, no, la caja no Tú, tirad de gobelgum, que... Ah, ¿qué? ¿Ya se ha acabado? La chicle mía se ha acabado ya Ups, me voy de aquí, me voy de aquí ¡Adiós! Vale, tira de gobelgum Yo también tiraré Venga, 4.500 cuesta ahora, ¿sabes? A ver, te reinicias Bueno, ya hemos pasado de rondar, pero bueno Vale Tú, ¿qué vienen? ¿Qué vienen? Resucite el centro Vale, ya está Vámonos Vamos a llorar Pues lo siento ¿Te rebajas dónde? Vale, te vamos Esa no eres tú, esa no No, que va Vale, perdón Hora de matar, me ha dado ¿Hora de matar cuál es? Inmoviliza a todos los zombies Joder, pero no tires eso, que yo estoy haciendo puntos, tío No lo he tirado, eh No lo he tirado, eh Mierda, me ha tocado el tajadito No, me ha tirado el arma Claro, tío Porque estaba tirando el gobelgum Joder, pues coja otra arma Tú, espera, que a ver si me sale la liquidación mortal y vamos a tirar todos Listo Chavi, ya tienes puntos para mejorarme Chavi, ya tienes puntos para mejorarme Quiero tirar de caja yo Quiero cambiar la HVK Sí, sí Yo también Vale, parad, parad No, no, ahí, ahí, ahí Vale, no matéis Vale, no, sí, sí Espera No, todavía quedo Vale, me quedo Sin muni de la HVK Por dos Bien Tú, 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 que me cierran Espera, espera, tira un mono Tú, tú, ahí hay brujas Vale ¿Alguien más quiere interponerse en mi camino? Guau Espera, lo tendrías que haber ahorrado Y así lo mejoramos Nooo ¿Dónde está la caja? No, ahora vamos, Jerry, espera a la siguiente, si no Voy a tirar de gobelgum a ver si me toca la rebaja ¿Tú has, Richtofen? ¿Tienes otros planes que desconocemos? Joder Bueno, el Xavi, yo podemos ir porque como tengo lo de hora de matar Están dos minutos inmovilizados, creo Pues entonces podemos estar tirando dos minutos Ya, yo también tengo el de... No, 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 espera, así sí me toca la liquidación Sí, que me cierran, que me cierran, vale, bien, munición No, munición, no, no Ah, munición Sí, ha tocado munición Pues vamos Tú, pues, a... Y luego... Espera, espera Joder A la emona, miren ¡Bum! Cabrón, como roba puntos, eh, tío, de verdad ¿Ya ves? No da tanto, tío Da muchos, tío Solo me acabo de hacer 7000 puntos Solamente Sí No pilláis el mensaje, devoradores de gusanos Pensé que lo había dejado claro Pensé que lo había dejado claro Y yo también voy a ir a mejorar Y alguien tiene Vale, pues tendremos que dejar un tondo Vale, no, no mate... Bueno, no, espera Ahí... Bueno Tú, luego tiro del cable y así sigo teniendo el ventajadito ¿Qué? Tú dejamos de guardar el cable, ¿eh? 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 No, no, si tiras del cable No, 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 qué feo, eh No, Mark, en este juego si tiras del cable se te guarda casi todo No, si... Sí, pues a mí me ha pasado mil veces y siempre conservo las... las ventajas Ah, por favor Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, tú, tú... Vale, no, aún queda el zombie Creo que ya está, ¿eh? Parad, parad de matar Sí Tirad todos los... Vale, vale Tirad las semtex a tomar por culo A pura el mapa Sí, no tengo yo ya Vale, vale, solo queda uno Tiro de gobelgum Vale, lo tengo yo Lo tengo yo Tú... Yo voy a tirar de caja Eh, Mark, quédate el zombie Vale, liquidación mortal Vale, liquidación mortal Yo voy a tirar de caja también Está en... En... Origins Vale, y... Y tiro la liquidación mortal Me voy al principio y me voy a Origins No, perdimos Ah, espera, Mark, aún no tires la liquid... Bueno, tírala ya si quieres ¿Estáis? Sí, sí, estoy en una caja He llegado ya yo Vale, gracias Más, tira más Sí, sí Oh, Peacekeeper ¿Va bien? Vale, ahí me dice Sí, no sé No habrá probado Yo me la he cambiado ¿Por qué no? ¡Oh, Ragnarok! Oh, bien ¿Qué dice? ¿Cómo te puede tocar el Ragnarok Si ya tienes un arma especial? No hay cual No hay cual Es un arma especial Es un arma especialista Es como el aniquilador Ah, claro, es verdad Sí, 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 sí Oh, casi me he tocado los monos Vale, bueno Oh, si os toca la Dingo o algo así O Thunder Está bien, eh O Evil Vale, Draco, no No quiero el Draco ahora No está dando nada bueno, eh No está dando nada bueno, eh No me da armas especiales Me tampoco, tío HVK, algo así HVK, algo así HVK, no HVK, no Vale, tengo una Muni Vale Un chicle de la Muni Ah, que verdad Mano War Bueno, la Mano War me gustaría subirla de nivel, eh La verdad Oh, Ragnarok, yo también Draco, otra vez Hola ¿Qué dices? Te puede tocar, eh Ah, vale Vale, Mano War, no Banshee Va, Xavi, corre Espera, tío Es que no me toca nada, eh Me voy a quedar la Banshee para probarla, creo Si no me toca nada bueno, vale Última tirada Última tirada Última tirada Sí Ragnarok Toma ya ¿Qué dices? Los tres Vámonos Vámonos Y te tiras de caja normal, Xavi o Jerry De caja normal a ver si os toca Espera, espera Yo voy a, yo voy a mejorar Yo voy a mejorar Yo también Sí No, pero tirad de caja normal a ver si os toca la Thunder, ¿no? Bueno, sí, sí También Y yo voy a... Vale Espera, entonces Bueno, pues voy a tirar yo Tengo el zombi yo Tú... El zombi está en Naxxerundoten o algo, ¿no? Eh... No sé, yo ayudo a mejorar Yo también Bueno, no, yo no Yo voy a tirar más de caja Me voy a gastar hasta los 10.000 puntos más o menos o por ahí o 15.000 Tirando de caja Tienes un zombi, Jerry, ¿tienes un zombi? No, este encaja Vale Eh... Tiramos una vez cada uno, ¿vale? Acercaos Estoy ofreciendo descuentos grupales en lobotomías A ver, que me toca Riga, me muero a vos, a mí Sí, quédatela Sí, sí, sí Vale, tengo zombi Oh, monos Eh, que he hecho algo Vamos Monos irrancados Tú, tú, que he hecho algo Ya, 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 no sé Ya, 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 ya ¿Sí que le he pasado? No, no, pero que he tirado Vamos, Thompson ¿Sabéis que he hecho? No sé Tú, que puede que he descubierto algo, eh He tirado una bala por el ojete del... del... del apocicón Un apocicón Una bala por cada... por cada agujero Y de repente la... ha hecho un grito Y la pantalla se ha puesto así como verde Eh, 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 no, no, a mí también me ha pasado, eh Eh, pues... Puede que haya descubierto algo, eh ¿Quién sabe? Pues puede ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Joder, la bester de mierda, macho, que no la quiero Yo tengo la Thompson Yo también Toda, ¿no? Hostia, creo que sí que he hecho algo Tiene electricidad dentro del... Tu, que hay electricidad Ah, ya, no, pero eso no pasa nada Sí, pero que es de colorines Tú va, vamos a terminar ronda Esperad, esperad Tengo ya el Thompson, tengo ya el Thompson Bueno, estoy en The Lays and Drache Y yo... Yo ahora vengo A ver, Thompson, no te mueras, cabrón Que te mueres solo siempre Tú, tío, he hecho algo Venga, tío Vemos de seguido Voy, voy, tío Estoy aquí con el Thompson ¿Qué vienes? Tío, es que... Andando voy más rápido que él Joputa, corre Sprinta Y la caja, por cierto A ver cómo va esto A ver cómo va esto A ver cómo va esto Hola, ya lo has malgastado No, era para probar, es que no sé cómo va Nunca las he usado Nicolai Nicolai ha combatido contra Sus propios demonios Xavi, venga Ya está, ya voy, tío Vale, si el zombie se muere solo, mejor Tengo la escuta de mierda, no sé por qué me la he quedado la verdad Voy a cogerme la M8 de aquí, que hace bastante pasta Venga, ahí me va a chepar No, hasta aquí no lo sabe ¿O no? Bueno, sí Vale, venga La bebida sigue estando ahí, tío, esa ¿La bebida? Mira, mira al cielo ¿Qué dices? Yo no veo ninguna bebida ¿Ah, sí? Ahí arriba, Jerry, mira Arriba de todo, tú, que hay otra bebida Tú, pues luego la voy a coger, a ver si... No, no, no la veo, no sé ¿Dónde hay que mirar? Es que no la veo ¿Qué se puede coger, Xavi? Arriba de todo No, no, aquí, aquí encima Jerry, Jerry, mira, mira, mira Ven aquí No, espera, ahora no puedo, que viene a toda la familia de los zombies Madre mía va a Thompson, chaval Muy bien, muy bien No pilléis Mira, Jerry, Jerry Jerry, ven Jerry, mira, ahí Arriba ¿La ves? Mira Yo veo dos luces verdes Jerry, mira, mira Ahí arriba ¿Dónde? Joder, Jerry, ¿cómo no la puedes ver, tío? Pero arriba, ¿dónde? ¿Al cielo? En el cielo, tío A mí no me sale nada Eso que es como un power up, tío, que es verde y que resplandece No me sale nada, es porque la he cogido yo, pone Tenéis que cogerla vosotros, supongo Claro, también Ah, pues... Pues voy a cogerla luego A mí no me sale nada, os lo prometo Coño, ¿y este que se ha quedado bubeado? Tú, tú, voy a hacer una cosa con el Ragnarok ACHU, 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 ACHU. Ah, vale, ya se me ha acabado Tú, ahora... vamos haciendo rondas y ya está, no nos movemos más, tío Sí, sí ¿Pero cuántas ventajas tienes tú, Xavi? Yo seis Y el titán pro Yo siete y el titán pro Y tú, Jerry Ah, bueno, pues vais bien Mientras no tengáis la cost No estoy bien, eh, yo no necesito nada más Pero tenéis el quick revive, ¿no? Sí No ¿No? No ¿Cómo no te puedes coger el quick revive, tío? Cuando en equipo Ya, ya, es esencial Hostia Hostia Hostia, a su padre Tú, tú, disparad, disparad ¡Pum! ¡Ajajajaja! Cuño, tío, pero cuántas mierdas es eso, ¿no? Tienen mierdas secas ¡Páncer! ¡Tú, sal del Ragnarok! ¡Tú, sal del Ragnarok! No puedo utilizarlo ahora Tú utilizaré el Panzer, el Panzer Ahí, el Panzer, el Ragnarok, utilizarlo Ya puedo, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Tú, yo piro, yo piro No, 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 yo la piero, adiós Joder Por el portal Yo me he ido por el portal La verdad Dios, ¿qué es esto? Eh, ¿nos vamos al alpaca punch? Yo me voy al paca punch O sea, me ha salido ¡Woohoo! Tú va al paca punch Yo paca punch Cágame, puto Pacha punch Pacha punch Trágame Tú, vamos a hacer ir sin trache por el culo ¿Por qué hay cosas libres, tío? Porque son los... Mierda, tengo el Marwa aquí Tío, tengo el Marwa aquí Tío, tengo el Marwa aquí Claro, tío Bueno, pues adiós Tío, me voy a ir a el sendrazo otra vez Necesito munición de algo, tío Tú, me pongo con la torreta Adiós Tú, que viene... Lo tienes detrás, Jerry Yo me piro, tío El Marwa lo tienes detrás Eres un pussy Nos has abandonado Jerry, tienes el Marwa detrás Adiós Eres un pussy Mierda, llaman al tiembre No, no puedo abrir Que se jodan, ¿sabes? Uf, ¿dónde estáis? Pues, eh... En el principio Poca boom Uf, que me ha salvado la vida, tío ¡Eh! ¿Que me matan? Es decir, no quiero acabarme Ah, no, ya lo he expuesto Es que tengo un don de mejor de España, ¿sabes? Sí, sí Claro ¡Dios! ¡Ah, dueño! Tú, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo voy a Root 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 Y viene un mar guapo ya Ahora, ahora aquí no estoy Mierda